Para no alargar demasiado este video, los pasos para hacer la base de este canasto se los estoy compartiendo en fotos. Si existiera alguna duda, les pido de favor que consulten los tutoriales anteriores donde hemos hecho estos canastos cuadrados. Ocupamos una caja como molde del tamaño a nuestro gusto. Vamos a cortar dos piezas de cartón grueso y duro del tamaño de la base de esta caja. También cortamos dos piezas de papel, una del mismo tamaño y otra unos 4 centímetros más grande. Las varillas de papel son medianamente gruesas, hechas con tiras de papel de aproximadamente entre 7 y 8 centímetros de ancho y un palillo delgado. Sobre la primera pieza de cartón vamos a pegar por toda la orilla estas varillas de papel. La distancia entre una y otra debe de ser no más de 2 centímetros. El número total de varillas aquí no importa. Pegamos encima la segunda pieza de cartón y enseguida vamos a pegar la pieza de papel, la que hicimos más grande. Volteamos nuestra base de manera que el papel va a quedar por abajo, luego vamos a recortar exactamente a un lado de cada varilla de papel de manera que nos van a quedar unas tiras por en medio de cada varilla y otras tiras por atrás de cada una de ellas. Las tiritas de papel que quedan en medio de cada varilla las vamos a pegar hacia el frente sobre el cartón. Pegamos la segunda pieza de papel, esperamos que seque y estaría listo para montarlo sobre la caja. Montamos la caja sobre la base de cartón que acabamos de hacer y ponemos una banda elástica para poder subir las varillas de manera vertical alrededor de la caja. Las tiras de papel que quedaron atrás de cada varilla vamos a recortarlas un poquito, luego las pegamos sobre las mismas varillas. Vamos a empezar con el punto cuerda cruzado, iniciamos inmediatamente después de la varilla de la esquina de uno de los lados más angostos de la caja. Vamos a introducir una varilla doblada a la mitad, acomodamos, vamos a cruzar, pasamos por atrás de la siguiente varilla vertical y alineamos. De esta manera vamos a dar una vuelta completa, vamos a tratar de pegar esta primera vuelta de tejido, pegarla completamente al cartón o a la base de cartón. Hemos completado una vuelta con el punto cuerda cruzado. En esta vertical empezamos y en esta misma es donde terminamos. Aquí conviene hacer una marca o poner alguna marquita en color para saber en cuál vertical estamos empezando o terminando la vuelta. Porque vamos a ir alternando una vuelta como ya lo hicimos del punto cuerda cruzado, luego vamos a alternar con una vuelta del punto cuerda simple. Recuerden que es nada más pasar esta horizontal que queda más atrás, por atrás de la siguiente vertical y alinear. Nuevamente, la que queda atrás es la que pasa por detrás de la siguiente vertical y se alinea. Lo hacemos nuevamente y así vamos a dar una vuelta completa con este punto. Luego, al terminar nuestra vuelta en este punto de inicio, vamos a seguir con el punto cuerda cruzado y así vamos a ir alternando. Cuando notamos que el tejido aprisionó lo suficiente, la caja, como para que ya no se mueva, podemos quitar la banda elástica, lo que va a agilizar y a facilitar más nuestro trabajo. Vamos a tejer aproximadamente una tercera parte del alto total de la caja o del cesto. Las varillas con las que veníamos tejiendo, les vamos a poner una pinza y nos vamos a ocupar de ellas después. Pues, amigas, si estas varillas verticales que hemos puesto previamente no dan el alto que deseamos para nuestro canasto, si lo deseamos más alto, vamos a agregar algunos tramos más de verticales. De la misma manera que hacemos con las horizontales, recortamos un poco, ponemos una gota de pegamento, y agregamos. Así le vamos a dar más altura al canasto. Esto vamos a hacer agregando tramos de varillas a todas estas verticales. Este tramo que acabamos de tejer corresponde a la parte que va coloreada en azul de nuestro personaje. Lo pintamos, lo estoy haciendo con pintura vinílica con base de agua, que es la que normalmente utilizamos para pintar paredes. Les doy mis razones para hacerlo de esta manera. Cuando trabajamos o vamos tejiendo con las varillas previamente pintadas, estas varillas se vuelven un poco más ásperas, y es mayor el riesgo de que se nos quiebre, no se maltraten al momento de tejer. Tendríamos que hacerlo con bastante cuidado y más despacio. Sin embargo, como hemos visto de esta manera, sin pintar, tejemos rápido y más fácil. También lo vamos a hacer de la otra manera de pintar previamente las varillas. Las varillas serían en color amarillo para seguir con esta parte superior, pero por lo pronto vamos a hacerlo así. Pintemos por dentro y por fuera la pieza esta. La parte amarilla de este personaje la vamos a hacer tejiendo con las varillas previamente pintadas. También lo vamos a hacer con pintura vinílica con base de agua. Vamos a tomar grupos de entre 6 a 7 u 8 varillas y vamos a pintar con brocha. He vuelto a montar la caja sobre nuestra base o sobre lo que ya tejimos. A continuación, vamos a seguir tejiendo tal como lo veníamos haciendo alternando un punto cuerda cruzado y un punto cuerda simple o sencillo. Pero ahora lo vamos a hacer en amarillo. Estas varillas con las que venía tejiendo anteriormente, las pinté ligeramente en amarillo. Y ahí vamos a continuar agregando las varillas ya previamente pintadas. Sobre estas varillas verticales, sobre las que vamos tejiendo, no les comenté nada porque quería que vieran que no fue necesario pintarlas. Pues con nuestro tejido horizontal las cubrimos perfectamente. Ya que tenemos el alto deseado de nuestro canasto, a continuación vamos a ir cerrando la boca, vamos a irla reduciendo al mismo tiempo que la vamos a redondear. Lo vamos a hacer continuando tejiendo de la misma manera como empezamos, alternando una vuelta de tejido tipo cuerda simple y otra de cuerda cruzado. Al mismo tiempo que en cada vuelta vamos a ir inclinando estas verticales. Y bueno amigas, esto es lo que hemos tejido hacia el interior de nuestro canasto. También hemos estado redondeando en cada vuelta las esquinas y aquí estaría listo para rematar. Por lo pronto las varillas con las que veníamos tejiendo las vamos a llevar al interior. Vamos a hacer un remate sencillo. Tomamos cualquiera de las verticales y vamos a pasarla por encima de las dos verticales siguientes, que son esta. Y vamos a llevar hacia el interior. Continuamos con la vertical que sigue, pasamos por encima o por enfrente de las dos siguientes verticales y llevamos hacia el interior. Nuevamente, por encima de dos y hacia el interior. Esto vamos a hacer alrededor con todas estas verticales. Ya que tenemos las varillas hacia el interior, vamos a recortarlas un poquito. Esto va a hacer con cada una. Ponemos pegamento. Vamos a abrir un poquito el tejido interior. Y escondemos ahí. Esto va a hacer con todas estas varillas. La tapa la vamos a elaborar una parte en cartón grueso y duro y otra parte tejida. Por lo que primero vamos a cortar un molde en papel del mismo tamaño y forma de la boca de nuestro canasto. Para que la tapa y nuestro tejido salga parejo y del mismo tamaño que deseamos para la tapa, vamos a quitarle tres centímetros alrededor a este molde. Empezamos por marcar tres centímetros de la orilla hacia adentro. Son estas marquitas. Así vamos a ir marcando alrededor. Cortamos. Y este sería nuestro molde para cortar dos piezas de cartón grueso y duro. Pegamos varillas de papel cortas alrededor por toda la orilla de la primer pieza de cartón. Aquí no importa el número total de varillas. Lo único es dejar un espacio entre una y otra entre uno y un centímetro y medio. No más. Pegamos la segunda pieza de cartón encima y vamos a poner un peso para que se adhiera bastante bien. Empezamos a tejer con una varilla doblada a la mitad, la cual vamos a insertar sobre cualquiera de estas verticales. Acomodamos y empezamos con el punto cuerda cruzado. Ya que le dimos el tamaño adecuado, estas varillas tejedoras vamos a recortar y las llevamos hacia atrás. Acá atrás vamos a ponerle pegamento, levantamos un poco el tejido y ahí escondemos. Lo mismo vamos a hacer con todas estas verticales que nos han quedado. Volteamos nuestra tapa, doblamos la varilla, vamos a recortar un poco, ponemos pegamento y escondemos entre el tejido. Esto vamos a hacer con todas. Pintamos y al secar damos una capa de barniz transparente o de acetato. Este personaje lleva unas gafas aquí al frente en la parte más ancha de nuestro canasto. Los vamos a hacer enrollando tiras planas de papel y de un tamaño proporcional, ya que van a ocupar casi todo el frente de este canasto. Aquí ya he hecho una, enseguida les muestro cómo hacer la segunda. Debemos buscar algún recipiente redondo de tamaño proporcional o conveniente al que buscamos. Aquí vamos a empezar a enrollar. Vamos a poner pegamento. Continuamos enrollando más tiras de papel hasta alcanzar un grosor adecuado a estas gafas. También, a manera de zapatitos, vamos a hacer dos piezas de estas, son enrollados, enrollado de varillas planas. Ponemos pegamento a lo largo de una varilla plana, a excepción de un pequeño tramo aquí en un extremo. Luego vamos a utilizar algún bolígrafo o algún lápiz y vamos a enrollar sobre sí. Hemos enrollado una varilla completa, ahora vamos a ahuecar, tratando de sobresalir un poco hacia afuera el centro. Sobre esta misma pieza vamos a continuar enrollando más varillas y sacando cada vez hacia afuera. Finalmente, los detalles como los ojos y la boca, los hacemos con goma eva o foamy y pegamos con silicón. Esperando que esta idea general te haya sido útil, te invito a que te suscribas a mi canal para que estés recibiendo las novedades de mis trabajos. Hasta la próxima.